Yo creo que hay varios, no lo voy a decir por orden que piense que sea más importante o menos importante, pero yo creo que el punto psicológico es muy importante, porque al final te enfrentas a situaciones en las que trabajas con personas y las personas tienen emociones y cada situación en la que se encuentran pueden estar muy arriba, muy abajo y tú tienes que saber gestionar esas situaciones con ellos. Entonces la parte psicológica me parece súper importante. Luego la parte física, si tú estás entrenando tienes que saber qué tienes y qué no tienes que entrenar y cómo hacerlo para conseguir los objetivos de ese deportista al que estás entrenando. La comunicación, ser un buen comunicador, que llegue bien el mensaje, que se entienda. O sea, lo que más he aprendido yo creo ha sido la constancia, el compromiso y el compañerismo. La constancia porque al final la rítmica, o sea, bueno, no la rítmica, cualquier cosa que hagas, si te gusta tienes que ser constante. Si no lo eres, pues es muy difícil, las probabilidades de que lo consigas se reducen a un 50% o a un menos de un 50% de conseguir lo que tú quieres y de lo que te gusta. O sea, hay que ser constante y eso la rítmica mis entrenadoras me lo han enseñado. Compromiso, porque yo por ejemplo cuando era gimnasta, sobre todo era gimnasta de conjunto, ¿vale? Entonces había que tener un compromiso. Si yo fallaba repercutían mis compañeras y si yo no iba a un campeonato repercutían todo el mundo y al final si yo quería competir, que era lo que me gustaba, yo tenía que tener un compromiso. Y eso era como, me he perdido cumpleaños, fiestas, de todo por ir a entrenar, ¿no? Y luego el compañerismo por eso, porque como yo era gimnasta de conjunto, al final haces una piña muy bonita. Y además, ahora mismo sigo teniendo relación con todas mis compañeras de cuando yo era gimnasta. Entonces eso es genial. Y al final, pues de estas tres cosas que os cuento, es que hay una anécdota muy chuli. Bueno, no es muy chuli, sino que yo cuando era gimnasta, pues como 15 o 20 minutos antes de salir a tapiz, me rompieron el dedo meñique del pie. Estábamos ensayando antes de salir y había que hacer un marcaje así fuerte de mi compañera y debajo de ese marcaje estaba mi pie y me rompió el dedo meñique. Yo no sabía lo que me pasaba, fue como, ¡ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Vamos al baño! Me quitaron, me echaron agua, tal. Y mis entrenadoras me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo estás? ¿Competimos o no competimos? Y yo dije, ¿competimos? O sea, es que ni me lo pensé. Dije, ¿cómo no vamos a competir? Pues la constancia, el decir, yo he estado trabajando para llegar a este campeonato, el compromiso, yo estoy aquí, me he comprometido a venir y vamos a hacerlo. Y el compañerismo, si yo no competía, no competían mis compañeras, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de este curso, el nivel 3 de Rítmica, me parece muy importante la formación del bloque común porque hay entrenadoras de gimnasia que son entrenadoras, pero luego se dedican a estar sentadas en su otra vida, en su vida laboral, a lo mejor son administrativas o han estudiado cualquier otra cosa que no es deporte. Sin embargo, esas personas sí que se pueden sacar un nivel 3 entrenadora de alto rendimiento en un deporte, entonces me parece tan importante que nos den esta formación todo lo que es todo el bloque común. Sí, me parece súper importante y creo que necesario, muy necesario. A mí me ha gustado mucho el tema de los líderes porque ser un buen líder me parece fundamental y me parece, pues al final es que si no eres un buen líder nunca vas a... o va a ser más difícil que consigas un buen equipo, no un buen grupo. El tema de los líderes me gustó mucho, luego, como os digo, el entrenamiento, los tipos de entrenamiento, de fuerza, de los sistemas, metabólicos, tal, eso me parece que eso tiene que estar sí o sí porque al final es que lo vas a aplicar y me parece muy interesante. El tutor nos ha sabido guiar muy bien y ha estado ahí siempre para ayudarnos y apoyarnos porque siempre hay momentos un poquito de bajón, que piensas que no llegas y hemos sentido mucho apoyo, mucho apoyo en ese sentido. Y aparte de la libertad de que sea un curso online, pero es que aunque sea online es tiempo también que hay que invertir y el tiempo a veces es difícil de gestionar. Me parece una buena opción la del online y me parece muy bueno tener un buen tutor que te sepa guiar. Que la formación que nos proporciona CSET, yo hablo por el curso que me he sacado, es complementaria, o sea, no vas a saber, no vas a terminar este curso sabiendo todo lo que tienes que saber sobre entrenamiento ni todo lo que tienes que saber sobre psicología o lo que sea, es un complemento. Pero yo es que yo creo que para ser entrenador deportivo al final tienes que estudiar, tienes que estudiar un poquito todo lo que tiene que ver con el deporte. Tienes que estar actualizado constantemente, es que hoy te dicen que los estiramientos previenen lesiones y mañana te dicen que no, que ha salido un nuevo estudio y que no. Hoy te dicen que tomar café es bueno antes de entrenar y mañana te dicen que no. Entonces hay que estar ahí al día, que te saques una formación y ya está. Hay que querer, hay que tener ganas, no tienes que ser conformista, tienes que ser curioso. Y ya está. Gracias.